Amor, diles por qué estás llorando Diles, diles, ¿quieren ver por qué lloran? Mira, he creado un monstruo ¡Súbele! ¡Al otro! ¡Súbele! ¡Súbele! Ponle play ¡Súbele! ¡Ay, ay! Quiero acomodar la canción primero Ok, ya está ¡Súbele! ¡Súbele! Ponle Ponle ¡Eh, eh, eh! Ponle No, no le aprietes ahí Ponle este anel otro, ya sabes, ahí ¡Uh, uh! Play Eh, súbele al otro Súbele al otro Súbele al otro canal Acá, mira No, no le aprietes ahí ¡Eh, eh, eh! Oh, no le aprietes ahí Ven, ven! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¿Oye? ¡Súbele! ¡Súbele! Recuerda que tienes que ponerle play ¡Súbele! ¡Súbele! Ahí estás ¡Eh! 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 ¡Eh!